Me escucha. Me escucha ahí, presidente. Escuchamos, asambleísta. Ya, muchas gracias. Yo decía que es importante el debate porque enriquece, mejora. De alguna manera estamos de acuerdo. Nosotros permanentemente defendemos la función legislativa porque sí se trabaja. Y en ese sentido es nuestra obligación como representante del pueblo defender la primera función del Estado. Como ha habido bastante intervención, ha sido casi alrededor de 10 horas de trabajo legislativo, como siempre lo hemos hecho. Pero es muy importante. Creo yo que ya está ingresado por secretaría el texto donde está claramente respetando y citando la parte constitucional y la parte legal. Por lo tanto, señor presidente y compañeros legisladores, solicito que sea sometido a votación este proyecto de resolución. Gracias.